Música Hola, ¿qué tal? Bueno, volvemos a estar aquí Aquí tenemos Guanajuato Estamos en un fraccionamiento Y como podéis ver Tenemos casas, tenemos una residencia Y tenemos una antena de telefonía móvil De las... Como si os están poniendo una antena en cada bar residencial Y al final pues tenemos un problema Digamos de radiación En el lugar donde más o menos se encuentra Pensar que Están durmiendo personas allá adentro ¿Vale? Pues bueno, aquí lo que tenemos es esto 1500 Pasa de... De 1000 ¿Vale? De 2000 ¿Veis? 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 Está pasando de 2000 Cuando el equipo se pone a uno Quiere decir que Hay demasiada radiación ¿De acuerdo? Pues es todo lo que hay aquí detrás Y donde duerme gente ¿De acuerdo? Todo el rato está listo Pensar que esto sube y baja ¿De acuerdo? Sube y baja Porque... Bueno... Hay más demanda o menos demanda Pues eso del problema es que cuando estamos durmiendo Es cuando nos va a afectar más esta antena ¿De acuerdo? Pues esto lo tenemos aquí detrás Y veis que la antena es grande Bueno, pues desde León, Guanajuato Aquí en México Hasta el próximo vídeo Chao